El camino que lleva a ver a los pastores de la tierra que destruyó los pastores tiros quieren ver a tu rey le traen regalos en su mente turón ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Matarraña! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Matarraña! ¡Feliz Navidad, Matarraña!